Las estrellas y el lucero andan en una portilla, portilla. Andan en una portilla, las estrellas que es de noche, y el lucero que es de día. Las estrellas que es de noche, y el lucero que es de día. Las estrellas y el lucero andan en una portilla. Y el lucero que es de noche. Y acaba la de romper, que mi padre es carpintero y la sabe componer. Que mi padre es carpintero y la sabe componer. Dale un golpe a esa guitarra, guitarra. Dicen que ya no me quieres, que tienes a quien querer, a quien. Que tienes a quien querer, a mi no se me da nada, si tú tienes yo también. A mi no se me da nada, si tú tienes yo también. Dicen que ya no me quieres, que tienes a quien querer. A mi no se me da nada, si tú tienes a quien querer. Dicen que ya no me quieres, que tienes a quien querer.